bueno por fin vamos a arrancar warship con la cuenta pequeña sin infinitas donde vamos a arrancar cuando con tanques ya que esta mañana jugamos con la cuenta secundaria de chewey arrancamos con helicóptero y se vio que la situación está muy difícil en cuatro salas para él y digamos para él y sin todo el daño con esta cuenta pequeña vamos a sacar creo que muchas cosas no vamos a ir maxiando en dos salas después también vamos a marchar entre sala y vamos a ir despacio digamos que es un camino diferente más lento pero seguro que vamos mejor y con la cuenta principal ya me fui directamente derecho por rafa la rafa la voy a estar sacando ahora en el siguiente cofre en la noche así que capaz que más tarde hagamos un vivo cuando un rato warship o un videito bueno en dos salas no sé cuál será el mejor diseño iremos viendo es lo que está como el destructivo la energía cañones tanques obviamente maximo lancha la caño al 4 energía al 4 tanque al máximo y la defensa igual el tema de los diseños hay que ver cuáles están funcionando también tengo fichas para pasar más tres salas pero no nos conviene pasar un principio porque en tres salas y muchas cosas está la capitana más adelante y salud estructura hay más daño de tropas pero eso hay que hacer un salto con más ficha y aún por lo menos 200 ficha o 250 así que hay que tratar de subir un poco de nivel en dos salas o por lo menos igual esperarse hasta mañana y mañana recién hacer un salto al siguiente motor sino va a estar más difícil con el destructivo iría ahí vamos a meter cañones está muy muy pequeño el la plataforma no sea no hay mucho lugar como para armar una buena base está todo muy apretado pero bueno a ver qué sale de acá también algún también acá en la orillita y bueno tenemos todo lo importante en en dos salas los guardios podrían mejorarlo como para usarlo de descargada pero no después tenemos la crioniera que también podría funcionar como para realizar un poco la defensa y que los tanques barran podría funcionar pero no estoy seguro así que por la duda no lo sacamos todavía voy a usar tanque dos lanchas de guerreros para quitarme los cañones en la orilla seguramente a ver qué diseño salen bien bueno 1 2 3 1 2 3 vamos soltando warrior por el centro para que el gancho no se lleve los tanques que se lleve warrior sería la idea otra lanchita de warrior ahí bueno por lo menos va funcionando de manera decente a ver si se pueden ya bajar ese yo veo que el gancho bueno el destructivo no lo están usando parece que el destructivo no es muy útil el gancho si jode pero con con eso warrior que solté como que lo distraje un rato y al rival vemos que metió 3 15 a ver el ataque del rival si están usando crionieras como más o menos suponía pero igual los cañones de un tiro los matan así que como que esas crionieras no sé lo que sí está bueno es que las crionieras no se comen las minas boom como los warrior que se van de una de frente y bueno terminan pisando más rápido las minas boom aunque si no las pisan las crionieras o los warrior lo mismo lo terminan pisando los tanques y es peor porque mueren más rápido así que bueno creo que está bien el diseño más o menos que tenemos como para empezar vemos que el motor cae demasiado rápido son 3-4 tiros de tanque y ya el motor revienta lo que más costaría sería pasarse por encima al destructivo tiene un alcance importante bueno primero me tiro los llama voy soltando ya los warrior al no tener bengala también eso dificulta bastante la jugada con tanques no se los puede correr ni guiar entonces las minas boom son letales vemos que el rival ya acabó la base 3-5 si fue mucho más lento que el ataque anterior vamos a ver el rival 3-19 el rival bastante rápido a ver vamos a ver el ataque del rival si me tengo crioniera con tanque también o full tanque creo que es full tanque no full tanque de una sin miedo de una se fue está bien la verdad que si está bien creo meter directamente de una full tanque voy a tener que parar con diamantes para restaurar un poco porque ya se me acabaron vamos sin warrior sin nada creo que full tanque el rival lo hizo mucho más rápido sin miedo 1,2,3,4,5,6,7,8 que obviamente usando full tanque vamos a perder más rápido tropas pero el rival lo hizo más rápido entonces debería también darnos un resultado mejor en el tiempo final bueno una lástima que de esta manera atacando haciendo salas se pierde muy rápido la tropa demasiado rápido porque el destructivo pega de frente le pega a los tanques sin piedad incluso creo que el destructivo va más adelante el motor no atrás no sé si me parece que es peor llevarlo más rápido lo hizo el rival así que bueno vamos a hacer eso nuevamente los motores ahí bien atrás bien al costado el destructivo bien al medio tranqui tranqui ahí va ahí va y ahora metemos la mina boom ahí lo dejo no no bueno ahí lo dejo bueno ya tiene la mina boom vamos a la siguiente esta tiene el destructivo muy a la izquierda así que me va a dar tiempo yo creo de tumbar el motor de la derecha, va a caer súper rápido y como no voy a perder mucho tanque de entrada porque el destructivo está muy atrás yo creo que me va a salir más rápido el ataque este, creo que sí con suerte perdería menos tropas, pero bueno, como que lo hagamos más rápido ya está, no importa si perdamos más tropas porque ya da igual los tanques, van a ir muy rápido pero lo importante sería hacerlo más rápido nada más, para ganar la victoria y tratar de subir aunque sea un rango ahora antes de perder todos los tanques ahí vamos al remate final listo, sí, muy rápido porque los motores están muy en la orilla, el destró atrás así que ya saben, no metan el destructivo atrás porque los motores caen con más rapidez más fácil llegan a los motores el destructivo tiene que estar al frente porque les cuesta a los tanques bajarlo 37 el rival, nada mal bien, llegamos a rango 11 amigos, subimos un ranguito ya con subimos un ranguito, la verdad que está genial porque todos los cofres que vamos a sacar a partir de ahora se convierten en hierro y nos dan más fichas así que un golazo un golazo bueno, tenemos 124 fichas en 3 salas tenemos más daño de tropa eso tenemos que hacer primero lo que tenemos que hacer ahora es ir por el daño de tropa directo a pillar la salud estructura y pillar capitana después de eso pillaremos antorchero 50% más daño de tropa pillaremos los cañones BUN y acá tenemos otro cañón BUN eso tengo que hacer ir en busca de los cañones BUN eso tengo que hacer son 36 vamos a hacer un cálculo medio rápido 36 56 70 70 80 90 y pico 115 pongámosle 116 y hasta ahí nomás con un cofre más podría sacar hasta la salud de estructuras con otros dos cofres sacaría la capitana y hasta ahí nomás bueno, y con el otro cofre hasta capitana y bengala me alcanzaría ahora ¿si? hasta capitana y bengala me alcanzaría con los cuatro cofres que tengo ahora saltándome a tres mañana estaríamos sacando antorchero y el 50% más de daño de tropas mañana y si ahí nos va bien sacaríamos esta defensa extra el cañón BUN aquí y aquí los otros cañones BUN y bueno, ya de ahí nos saltaríamos al siguiente motor de UN obviamente ese es el camino que vamos a hacer con la cuenta pequeña bueno vamos a hacer dos ataques más y ya con esto se me acaba la tropa ese daño el 50 daño va a venir genial porque la verdad que ahora los tanques no están pegando tan fuerte la verdad entonces con el 50 van a barrer súper rápido va a haber una se va a notar un montón están medio blanditos los tanques no están pegando fuerte la verdad vamos ahí se van por el último motorcito ahí al rival comiéndose pepasos el rival 3-4 el rival ganamos bueno lo importante acá ahora sería mantenerse en liga de hierro no bajar otra vez a piedra sería lo más importante porque ahí sacando cofre en hierro obviamente que vamos a poder juntar fichas más rápido dan un poquito más las fichas de bloqueo y de mejora y eso es importante acá sí me guardo dos de warrior menos mal que el destructivo de un solo pepaso no lo mata al tanque o sea le da el tiempo como para que puedan barrer un poquito más ahí suelto los warrior ya que van a distraer directo al destructivo y cañones que los tanques puedan avanzar un poquito si no si no metí a esos de warrior los tanques creo que no no la no sé si llegaban hasta atrás vamos a poner motores ya 3-5 costó un montón diseño muy lindo también diseño muy lindo David a ver el ataque al rival 3-1 GG ganamos con rachita ya encima bien bueno ya creo que no tengo tropas no me voy a gastar obviamente más diamantes no vamos a esperar hasta más tarde que se vuelva a restaurar las tropas y seguiremos avanzando de a poquito con esta cuenta vamos a avanzar tranqui no tenemos mucho apuro la meta solamente va a ser llegar a diamante con esta cuenta no es más entonces vamos tranqui mañana haremos amigos el salto a 3 alas si con los cofres que saquemos bueno a la noche voy a jugar un ratito más sacaré dos cofres más y con los cofres ya que tenemos mañana haremos el salto y mañana nos vamos por salud estructura y nos vamos por esa capitana ok y bueno si nos va bien llegaremos seguramente también hasta el daño de tropas pero bueno nos tiene que ir muy bien para subir dos niveles más más o menos así que nada estaremos viendo que pasa y bueno espero que hasta aquí les haya servido más o menos la guía de inicio y ya veremos mañana como como seguimos un saludo para todos un abrazo y hasta el próximo video chau 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 Gracias.